Mientras algunos celebran por el Bicentenario de la Independencia de México, otras personas se ven obligadas a trabajar prácticamente gratis para comerciantes que abusan de la necesidad de trabajar, vendiendo artículos conmemorativos a las fiestas patrias en nuestro país. Son 15 días seguidos sin descanso, en los que empieza la venta a las 7 de la mañana y termina poco antes de la medianoche por tan solo 100 pesos al día. Están 100 pesos al día, más aparte les dan sus comidas. La necesidad de mantener a su familia es una fuerte razón para seguir al pie del cañón y solo le queda esperar para regresar a casa con sus 5 hijos y su esposa, a quienes extraña con toda su alma.